En Estados Unidos, en Baltimore, revelan los minutos posteriores al choque y colapso. Las imágenes de Buddy Camp, publicadas por la Policía de Recursos Naturales de Maryland, muestran los momentos en que los socorristas asistieron a esta escena del colapso del puente Francis Scott Key a principios del 26 de marzo. La policía publicó varias horas de imágenes de varios miembros diferentes del equipo de primeros auxilios. Un extracto de estas imágenes, que comienzan a las 3.43 am hora local, muestra a los agentes en el agua evaluando el lugar. Se puede ver el carguero Dalí con las luces encendidas, parado en el lugar donde chocó contra el puente. Seis trabajadores de la construcción murieron en el colapso del puente de Baltimore, en Maryland. Y estas son las imágenes de las Buddy Camps publicadas por la Policía de Recursos Naturales. Seis trabajadores de la Policía de Recursos Naturales.